Empresarios por Quintana Roo concluyó exitosamente su participación en la intermodal Sao Paulo, Brasil, destacando cifras impresionantes y una presencia internacional notable. Durante el evento participaron 60 empresas de 27 países diferentes, entre ellos dos quintanarroenses, los cuales concretaron un total de 928 reuniones uno a uno. Además, esta gira comercial atrajo a más de 43 mil profesionales de 500 marcas expositoras nacionales e internacionales, incluyó 101 nuevos expositores. El resto de nuestro país, una empresa de Monterrey y una empresa de Ciudad de México fueron las que participaron. Logramos en total 928 reuniones, fueron las que logramos en esos días, reuniones uno a uno. Después, por las tardes, participamos en el magno salón de conferencias que tiene Sao Pablo, que se llama Expo Brasil, en un evento que se llama Intermodal, donde participaron 65 mil empresarios. El año pasado, 2023, fueron 40 mil y este año participaron 65 mil. En 2025 se espera que participen 85 mil y eso provocó que ahora cambiemos de sede. El próximo año 2025 vamos a cambiar de sede. Se lograron negocios en materia de compras en artículos de decoración, construcción y alimentación, por lo que esto representará alrededor de 600 millones de pesos para Quintana Ro a lo largo de este 2024, por lo que se destacó que México consume más de 10 mil millones de dólares en compras de productos brasileños, mientras que Brasil consume alrededor de 7 mil millones de dólares, lo que convierte en el primer socio comercial del país en Latinoamérica. Lo que se logró de negocios para México en materia de compras, que principalmente fueron artículos de decoración, algo de construcción y temas de alimentación, lo que tenía que ver con temas de alimentación y bebidas. Estamos hablando que para Quintana Roo nos representa como unos 600 millones aproximadamente para lo que viene de este año. En total, para estos 27 países, estamos hablando como 5 mil millones de dólares que salieron en materia de negociación de diferentes rubros, diferentes países entre estos. Y hoy vamos a tratar de aterrizar que estas empresas brasileñas interesadas en Quintana Roo puedan tener reunión con nuestras autoridades gubernamentales para poder empezar a hablar de que pudieran instalarse en nuestro estado. Debemos empezar a trabajar en estos dos, tres meses para poder realizar una misión comercial de empresarios brasileños y poder contar con ellos, no sé, después de elecciones yo creo que sería un muy buen tiempo, hablando del mes de septiembre, octubre, yo creo que sería un muy buen tiempo. Y como parte de los eventos que se tienen contemplados para este 2024 por parte de empresarios por Quintana Roo, se informó que está la misión comercial a Cuba programada del 13 al 16 de abril, donde se buscarán oportunidades de negocio en ese mercado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández. Gracias por ver el video.